¿De qué sirvieron tantos tragos? ¿De qué sirvieron las borracheras? Si como siempre estoy en tus brazos, chaparrita de mi vida. ¿De qué sirvieron tantos tragos? ¿De qué sirvieron las borracheras? Si como siempre estoy en tus brazos, chaparrita de mi vida. Caparrita de mi vida, eres tú la consentida aquí en mi corazón. ¿Por qué la reina de mi vida hizo pedazos a mi corazón? ¿De qué sirvieron tantos tragos? ¿De qué sirvieron tantos tragos? ¿De qué sirvieron las borracheras? Si como siempre estoy en tus brazos, chaparrita de mi vida. ¿De qué sirvieron tantos tragos? ¿De qué sirvieron tantos tragos? ¿De qué sirvieron las borracheras? ¿De qué sirvieron tantos tragos? Si como siempre estoy en tus brazos, chaparrita de mi vida. ¿De qué sirvieron tantos tragos? ¿De qué sirvieron tantos tragos? ¿De qué sirvieron tantos tragos? Gracias por ver el video.